El peralte en las carreteras, un elemento esencial para la seguridad vial. El peralte es una característica fundamental en el diseño de carreteras, especialmente en curvas, que desempeña un papel crucial en la seguridad vial y en la comodidad del viaje. Consiste en la inclinación transversal de la superficie de la carretera hacia el interior de la curva y su propósito principal es contrarrestar la fuerza centrífuga que actúa sobre los vehículos al tomar una curva a velocidad. Uno de los aspectos más importantes del peralte es su influencia en la estabilidad de los vehículos. Al inclinar la carretera hacia el interior de la curva, se reduce la tendencia de los vehículos a desplazarse hacia el interior de la curva debido a la fuerza centrífuga. Esto permite que los conductores mantengan un mayor control de sus vehículos y reduzcan el riesgo de accidentes, especialmente en curvas pronunciadas o a velocidades elevadas. Además de mejorar la seguridad, el peralte también contribuye a una experiencia de conducción más cómoda y fluida. Al reducir la necesidad de realizar maniobras bruscas para contrarrestar la fuerza centrífuga, los conductores pueden atravesar las curvas de manera más suave y sin experimentar molestias o incomodidades excesivas. Esto no solo mejora la comodidad de los ocupantes del vehículo, sino que también reduce la fatiga del conductor, lo que a su vez puede contribuir a una conducción más segura. El diseño adecuado del peralte depende de varios factores, incluyendo la velocidad de diseño de la carretera, el radio de la curva y las características del terreno circundante. Es importante encontrar un equilibrio entre el peralte óptimo para garantizar la seguridad y la comodidad de los usuarios de la carretera, sin comprometer la estabilidad de los vehículos ni causar molestias innecesarias. ¿Pero cómo se calcula el peralte? Para calcular el peralte de una construcción es necesario considerar la velocidad del objeto en movimiento, el radio de la curva y el peso del vehículo, o mejor conocido como el coeficiente de rozamiento transversal. De esta forma, los ingenieros civiles realizan cálculos matemáticos para construir correctamente el peralte de las curvas, carreteras y vías férreas. Sin embargo, hay que tener cuidado, aunque nos ayude a tomar la curva, si la tomamos con exceso de velocidad también podremos volcar. De la misma manera, si la carretera está muy peraltada y paramos el vehículo, veremos que, por ejemplo, con carga parcial de líquidos se desplace el centro de gravedad hacia el interior de la curva y volquemos. En resumen, el peralte es un elemento esencial en el diseño de carreteras, que desempeña un papel fundamental en la seguridad vial y en la experiencia de conducción de los usuarios. Su implementación adecuada no solo reduce el riesgo de accidentes, sino que también mejora la comodidad y la eficiencia del transporte por carretera. Por lo tanto, es crucial considerar cuidadosamente el peralte al planificar y construir nuevas carreteras, así como el mantener y mejorar las existentes, con el objetivo de crear un entorno vial más seguro y agradable para todos. Si quieres saber cómo funciona la física aplicada a la conducción, ve y ve este video. Gracias por llegar hasta aquí y hasta un próximo video.